Nos acogieron muy bien desde que llegamos y deportivamente también el club siempre me ha tratado muy bien y yo estoy muy a gusto y trabajar para devolverle el apoyo a todos. Al final cuando estás a nivel profesional es muy difícil continuar, tienes que trabajar. La suerte esa de estar a gusto aquí, de que el club conté conmigo y nada, ya te digo, lo de trabajar para devolverle todo el apoyo y toda la ilusión que tiene la gente conmigo.